El Hotel Bali está en frente de la playa de Balneario Camboriú, cerca de algunos restaurantes y tiendas. La piscina está en la terraza del hotel y cuenta con vistas preciosas al océano. Las habitaciones están equipadas con televisión por cable, aire acondicionado y conexión wifi gratuita. Algunas ofrecen vistas al mar. El Bali alberga un gimnasio totalmente equipado, aparcamiento privado gratuito y un centro de negocios con servicios completos. El Bali Hotel alberga un bar restaurante. Por las mañanas se sirve un desayuno buffet. El desayuno incluye fruta fresca variada, pan, embutidos y una selección de bebidas frías y calientes. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles.